Y la actriz australiana Nicole Kidman hará gala de todo el glamour propio de una princesa. Esto es las primeras imágenes de Grace of Monaco, la película biográfica de Grace Kelly. Las imágenes duran poco más de un minuto, pero son una pincelada de la película donde la actriz Nicole Kidman se pone en la piel de Grace Kelly, que se centrará en un capítulo concreto de su vida. La disputa política entre el príncipe reiniero de Mónaco III y el francés Charles de Gaulle y los esfuerzos diplomáticos que realizó la princesa para evitar lo que entonces, en 1962, parecía una inminente invasión francesa de Mónaco. Un enfoque que según los medios es muy favorable para ensalzar la figura de la princesa Grace, pero que no ha evitado que la familia real monegasca estuviera muy de acuerdo con la película que dirige el francés Oliver Dunn. La cinta cuenta con un gran reparto. El príncipe reiniero será encarnado por Tim Roth y caras conocidas como Robert Lindsay, como Aristóteles Onassis o la española Paz Vega, dando vida a la diva María Callas. Grace of Mónaco se estrenará a finales de este año. Yohannes.